¡Hola! Vamos a estarlos pintando estas hojas, aclaro, no son hojas mías, estas fueron unas hojas que imprimí y bueno pues vamos a estarlas pintando y que les parece si empezamos con esta, así que bueno vamos a estar pintando esta y después seguimos con la de la pareja, así que ¡empecemos! ¡Gracias! 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 Y bueno si le puse su labio rojo, creo que se ve más bonita, no sé, déjenme saber ustedes su opinión, pero bueno ¿qué les parece si ahora pintamos este? Así que ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!